¡Están jodiendo mi carrera! ¡Están jodiendo mi vida! Saludos amigos de YouTube, aquí ha sido ScoopBot para servirles. Hace varios años, mi canal tenía varios contenidos de Happy Tree Friends. Sí, este webshop de hace más de 21 años, y yo subía en mayor parte ese contenido. Pero en un momento decidí dejar de subir contenido de Happy Tree Friends a mi canal. ¿Por qué lo hice? En este video te explicaré las razones. Muy bien, comencemos. Aquí hay una de las principales razones, y es que Mondo Media, el canal donde se subían los episodios de Happy Tree Friends, no ha subido ni un nuevo episodio desde hace varios años, y su canal como tal está inactivo. ¿Por qué? ¡Ni idea! La falta de nuevo contenido oficial ha afectado mucho, porque siempre estaba pendiente de qué iban a sacar. Además de que perdía el interés en el fandom como tal, y no quería sobreexplotar ese tema como tal, porque sacar el provecho a un mismo tema todo el tiempo no es buena idea. Como cualquier youtuber, uno puede cambiar su temática para sus videos. Un día haces videos de gameplays, y al otro día hablas de conspiraciones. Un día hablas de políticas, y al día siguiente hablas de animación. Si un modelo ya no te genera views, tendrás que rediseñar todo. Aunque existen casos en que unos youtubers mantienen sus temáticas, y aún así tienen éxito. El bananero lleva años en el mismo modus operandi, y le va bien. Claro, ser un perro de un solo truco no te garantiza éxito permanente. ¡Win the Geek! Por la ausencia de nuevos episodios oficiales, varios fanáticos en el mundo crean sus fanarts, para mantener el fandom con vida. Incluso hacen animaciones que quedan muy bien. Pero como que eso no quedaría muy bien en el canal, porque ver que dibujó fulano, ver que dibujó fulana, miren que hizo ella, no sé, no es algo que cuadre conmigo. No voy a negarlo. HappyTreeFence es la razón por la que este canal ha crecido y se mantiene como es hoy en día. Y los videos más vistos en mi canal son de... ¿Cómo creen? La mayoría de mis subs son porque quieren más contenidos de HappyTreeFence. No voy a decir que este canal es un canal muerto, porque no hablo más de ese contenido, ya que sigo subiendo contenidos variados. Llegan nuevos subs al canal, y otros videos tienen más vistas. Aunque no dejaré de hablar de este webshow permanentemente. Si surge algo de qué hablar, haré un video al respecto. Y bien amigos, este fue mi video del por qué no hablo más de HappyTreeFence. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en los comentarios. Eso es todo por este video. Suscríbete a mi canal, al igual como mi canal de juegos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuándo subo videos. Puedes seguirme en mis redes sociales, o pueden chatear conmigo. A ver con sus donaciones para el canal y también pueden apoyarme. Eso fue todo, muchas gracias y nos vemos.